Música Estimadas y estimados veracruzanos, El día de hoy celebramos elecciones extraordinarias para la elección de Diles en los municipios de José Azueta y Cosquiwi. Los veracruzanos dimos de nueva cuenta una muestra de madurez cívica y estatura política que se tradujo en una gran participación ciudadana en las urnas. La jornada electoral se desarrolló en tranquilidad, en orden, sin contratiempos que pusieran en riesgo el proceso y mucho menos que limitara o inhibiera la decisión de los electores que votaron en libertad por la opción política que consideraron la mejor. Corresponde ahora a las autoridades electorales validar la elección y determinar el resultado. Pero independientemente de ello, y sin temor a equivocarme, puedo asegurarles que el triunfador de esta elección fue Veracruz. Muchas felicidades a todos los que participaron en esta gran jornada cívica. Aprovecho este espacio para refrendar el compromiso de mi gobierno y a título personal en todo momento de garantizar que las instituciones del Estado velen por los intereses de la sociedad veracruzana. Me siento muy orgulloso de ser veracruzano. Me siento muy orgulloso de ser su paisano y de trabajar junto a ustedes para lograr que Veracruz siga adelante. Muy buenas noches.